¿Qué es la intervención de Laura? ¿Qué es la intervención de Laura? Yo creo que hay que hacerlo desde un punto de vista muy pragmático y muy realista, es decir, introduciendo conceptos de eficiencia y de eficacia como tú antes comentabas. Y eso es lo que voy a intentar reflejar a lo largo de mi presentación, cómo lo estamos haciendo dentro de la compañía que represento. Y en concreto en el ámbito de las microredes, que la primera pregunta que quiero introducir es ¿qué es eso de una microred? Porque es algo que aparece abundantemente en la literatura, pero que yo entiendo con un término mucho más largo que es el de sistema eléctrico de potencia. Es decir, sistema eléctrico de potencia queda demasiado expansivo y posiblemente no se entiende igual de bien que con un término más corto. Pero al final es ese juego de oferta y demanda mantenida en una máquina compleja en condiciones de tiempo real y donde todos los fenómenos que se producen se propagan a la velocidad de la luz. Lo cual desde un punto de vista ingeniería y técnico no es sencillo. Si sigo avanzando un poquillo en este concepto, realmente la electricidad como fenómeno económico y social yo creo que es un producto de los dos drivers que antes comentabas, Laura. Por un lado del push tecnológico a lo largo de los ciento y pico años que lleva existiendo. Y por otro lado de las propias fuerzas de mercado que han ido haciendo que lo que nació como pequeñas microredes, como pequeñas centrales en las zonas ricas de las grandes ciudades para abastecer a un conjunto de privilegiados, pues fuera convergiendo gracias a las externalidades positivas de red y a las economías de escala y alcance a lo que son los sistemas eléctricos que en este momento conocemos. Y que tienen además yo creo dos características fundamentales como producto barra servicio que lo hacen muy singulares. Uno es la naturaleza esencial del servicio, yo me atrevería a decir que es el más esencial de los servicios. Y otro es la naturaleza tan perecedera del producto que hace que se tenga que gestionar en unas condiciones de equilibrio verdaderamente singulares y precisas. Y eso, bueno, pues dio lugar en su momento gracias al descubrimiento y al despliegue tecnológico de la corriente alterna a los sistemas eléctricos tal como los conocemos barra los conocíamos hasta hace poco, donde, bueno, pues se fueron desarrollando grandes sistemas interconectados abastecidos por grandes centrales de producción, las economías de escala de una manera muy clara, normalmente en base a combustibles fósiles y con una naturaleza claramente gestionable porque eran máquinas cuyo input productivo el combustible se manejaba y se maneja con gran facilidad. Y luego, por el otro lado, la demanda se fue en este sentido convirtiendo en una demanda abastecida por unas redes que eran unidireccionales y pasivas de los grandes centros de consumo hacia una demanda que prácticamente no tenía capacidad activa como tal, ni voluntad ni decisión, simplemente conectaba y desconectaba cuando así lo deseaba. Bueno, pues todo eso en estos momentos se visualiza como una realidad que está cambiando, una realidad en la que vamos a una generación cada vez más distribuida, volvemos a la producción conectada acerca de los centros de consumo y no a gran escala, sino a pequeña escala. Vamos también, y voy a ir casi al final, a una situación de oferta y de demanda con mayor volatilidad, donde el consumidor se confunde con el productor y donde tiene cada vez una mayor capacidad de gestión activa. Y eso, necesariamente, pues trae como condición necesaria, y lo ha dicho también en su exposición Lornau, la necesidad de tener unas redes que cada vez tengan un mayor nivel de control y que permitan gestionarse no de forma unidireccional sino de forma bidireccional e inteligente para poder cumplir con ese papel vertebrador del conjunto del sistema que ahora se requiere. Es decir, estamos ante una realidad o una evolución de los sistemas energéticos, de los sistemas eléctricos, hacia un concepto nuevo que, lógicamente, va a introducir o requiere de una serie de condicionantes y restricciones que hay que afrontar desde mi punto de vista con el máximo realismo y con el máximo carácter pragmático, teniendo en cuenta todo lo que hay que preservar, además de todo aquello que hay que construir sobre esa realidad preexistente. ¿Y qué es lo que hay que preservar? Pues yo creo que realidades que, de tan conocidas o de tan supuestas, muchas veces no se valoran. Y yo las sintetizaría, estas dos realidades, sobre esta imagen que forma parte de un análisis que se hizo por parte de la plataforma Futurred, que es una plataforma auspiciada y dependiente del Ministerio de Economía, en un estudio que se hizo en el año 2012. Bueno, pues una de las condiciones o de las circunstancias que se percibían como claras de esta realidad en el entorno europeo y en concreto en el entorno español es que gozamos de unos sistemas energéticos, aunque vaya en contra de lo que diga la opinión publicada últimamente, con un más que razonable nivel de calidad y nivel de eficiencia desde el punto de vista económico. No me voy a alargar demasiado en este sentido porque sería abrir un debate que superaría mis diez minutos. Pero bueno, creo que sí que es una realidad objetiva que se puede demostrar. Y estas condiciones de eficiencia, de sostenibilidad económica y de calidad tienen que tenerse en cuenta a la hora de desarrollar todo el marco o todo el entorno hacia el que nos tiene que llevar esta evolución de los sistemas energéticos. Y en ese sentido yo solamente quiero reflexionar acerca de qué es importante trabajar porque tenemos todo un modelo técnico de estándares, de normas, de procedimientos, de reglas técnicas, de grid code, en una palabra, de los sistemas eléctricos que están pensados para una realidad que está viéndose superada por los hechos y por la evolución y por ese push tecnológico. Y en ese sentido tenemos que sustituirlo por un nuevo juego de reglas de juego, valga la redundancia. Y creo que eso hay que hacerlo sin perder de vista dos aspectos intrínsecos que a veces de tan intrínsecos pueden ser olvidados. Y digo dos, aunque aquí solamente he puesto una palabra que es seguridad, porque seguridad en castellano tiene dos acepciones que en inglés serían diferentes y creo que hay que cuidar las dos. Uno es el concepto de security, entendido como seguridad de suministro, que es un gran intangible, yo creo, de los sistemas energéticos. En este estudio de Futurred que auspició el ministerio se hizo, entre otras cosas, una estimación de lo que suponía la calidad de servicio en términos macroeconómicos, como vector de competitividad. Y llegamos a la conclusión de que una hora de calidad de servicio en el sistema eléctrico español equivalía entre 1.500 y 2.000 millones de euros, es decir, entre un 0,15-0,2% de PIB, una cantidad no pequeña. La otra idea es la idea de safety, de seguridad entendida en términos industriales, que creo que también es un aspecto a considerar, porque al final realmente estamos cambiando todo ese entorno debido al concepto de microredes y el aproximar la generación al consumo no es un tema tan obvio como pueda parecer. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues evidentemente gestionando inteligentemente ese PUS tecnológico y para ello, en los dos minutos que me acaba de decir María Luisa, que me quedan, yo solamente voy a lanzar unas ideas muy rápidas de cómo lo visualizamos en gas natural fenosa. En primer lugar, estamos afrontando este proceso sobre la palanca de la neutralidad tecnológica, que también es otro aspecto que apuntabas, pensamos que es importante optar por soluciones tecnológicas abiertas que permitan la interoperabilidad y que en ese sentido permitan dar juego a todas las fuerzas y todos los recursos del mercado, en este caso industrial. Y eso, lógicamente, para pasar de las musas al teatro en algo más de horas 24, porque no somos genios como López, pero requiere de probar las cosas primero en un entorno controlado. Y en ese sentido hemos desplegado un laboratorio de integración de redes donde, bueno, pues estamos testeando todas estas tecnologías y su capacidad de comunicación para a continuación, y tal como prevén los roadmaps del set plan europeo, proceder a planes de despliegue. Y en este sentido es importante todo el apoyo y la colaboración público-privada que nos están prestando tanto el Ministerio de Economía a nivel nacional como el propio séptimo programa Marco en un futuro Horizon 2020 de la Unión Europea. Tenemos proyectos de despliegue importante, este es el ejemplo más significativo, el proyecto PRICE de redes inteligentes en el corredor de Lenares, que colideramos y donde participa también Red Eléctrica de España y que nos debe permitir obtener experiencia de explotación sustantiva. Y más allá de todo eso, yo quiero terminar con una reflexión, también ligándolo con las ideas que tú esbozabas, y es, bueno, está muy bien el hacer despliegue tecnológicos, está muy bien el probar la tecnología, pero al final todo esto tiene que tener un sentido de mercado. Es decir, hay que alinear esas posibilidades tecnológicas con un market pool real. Y para eso, en el mundo en el que nos movemos, yo creo que son necesarias, por un lado la estabilidad y por otro lado unas reglas de juego que se lo posibiliten. Y lejos de mí el pretender sentar cátedra, habiendo gente aquí que sabe tantísimo de política energética y de regulación, pero se me ocurre como idea para reflexionar que a lo mejor una forma de hacerlo es dar al mercado lo que es del mercado y dejar a la regulación lo que debe ser de la regulación. Y en este sentido, introducir esos incentivos, esas señales regulatorias que nos permitan alinear el potencial de mercado, o mejor dicho, el potencial tecnológico con el legítimo interés empresarial de las empresas como agentes necesarios que tienen que desplegar todo esto. Nada más, ya simplemente para terminar, y también ligándolo con alguna de las reflexiones que han hecho Lormo y la propia Laura, yo creo que se asiste muchas veces en estos momentos a la mezcla de ideas entre los sistemas energéticos y las redes de Internet. Es una idea que es intelectualmente atractiva, pero que creo que hay que tener cuidado de volver a separar. Las redes energéticas no son redes de Internet, porque el producto que vehiculan desde un punto de vista industrial es mucho más pesado y mucho más complejo que unos bits de información. Y en ese sentido, en esa convergencia, que es lo que realmente se está produciendo en las redes de comunicación y las redes energéticas, hay que tener esas prevenciones y esos cuidados, y efectivamente tener en cuenta aspectos como la ciberseguridad, como la privacidad de la información, pero también los propios fundamentales del negocio energético como tal. No sé si me he pasado unos segundos de mi tiempo, pero bueno, quería dejar estas ideas encima de la mesa, porque creo que tienen que alimentar el necesario debate en los tiempos que corren. Gracias. Aplausos.